Voy a comenzar entonces por no solo darle la bienvenida al público, a todos los que están presentes a través de Zoom y a través de la transmisión en vivo, sino también darle paso a mis colegas para comenzar el evento con la primera sección. Saberes sobre la mesa es un ciclo de encuentros virtuales, como pueden ver en su pantalla. Este es el primero de tres eventos que tendrán lugar este año y forman parte de un ciclo de trabajo mayor que empezó en el 2019 en el marco de la novena conferencia pública SARAS. Nos hemos reunido y hemos desarrollado de una manera colectiva entre los colaboradores de SARAS y otros actores sociales y con actores del gobierno también una agenda de prioridades y necesidades que han guiado la organización de este evento. Este ciclo entonces parte de la búsqueda de la integración de miradas desde diversos ángulos para lograr dialogar y construir en conjunto. En esto valoramos saberes y experiencias no solo basados en la razón y en la ciencia, sino también aquellos que se generan y manifiestan en expresiones artísticas, acciones políticas, en las prácticas y tradiciones que existen en el territorio, en las experiencias y conocimientos que acumula la comunidad y que amalgaman en el fondo creencias, valores y formas de ver el mundo, plurales. Esta diversidad es el sustento para un aprendizaje mutuo. La resiliencia de la que hablamos entonces tiene que ver con esto, con el qué y cómo aprender del pasado para poder adaptarnos o transformarnos frente a desafíos actuales y futuros. A mi modo de ver, esta capacidad no es más ni menos que sabiduría. Frente a nuestro foco y desafío temático vinculado a la alimentación, estamos hablando entonces de sabiduría alimentaria. En este ciclo de mesas y de eventos virtuales vamos a buscar generar y avanzar diálogos y conexiones para generar espacios de aprendizaje en donde podamos identificar quizás estas sabidurías presentes y o buscar cómo desarrollarlas. En esto vamos a intentar permitirnos explorar colectivamente los caminos y acciones que nos permitan como individuos, pero también como sociedad avanzar hacia las transformaciones alimentarias que necesitamos, que sean justas, saludables, sustentables y sabias, diría yo, o es decir, resilientes. En esta sesión tendremos presentaciones del Estado del Arte, desde lo global a lo local, sobre sistemas alimentarios y crisis. El Centro de Resiliencia de Estocolmo tiene un grupo de investigación que se dedica específicamente a resiliencia de sistemas alimentarios. Su visión es un mundo con sistemas alimentarios resilientes, equitativos, que funcionan al servicio de la sostenibilidad. Ellas tienen tres líneas de investigación, una sobre desarrollo e investigación transdisciplinaria para la transformación de sistemas alimentarios, el segundo es para navegar el espacio de soluciones en sistemas agropecuarios, y el tercero es sobre resiliencia y equidad de estos sistemas alienatropoceno. La presentación se titula La producción entre dos pandemias porque de algún modo la pandemia actual nos ofrece un eco, un eco por cierto minúsculo de lo que fue la gran pandemia que vivió el continente americano y que probablemente le dio forma al sistema que conocemos hoy en el continente respecto a cómo comemos y cómo exportamos. Les quiero hablar de un viejo mundo, y cuando hablo de viejo mundo no me refiero a la geografía de viejo y nuevo mundo, sino a un mundo antiguo en términos de cómo la gente se alimenta. Es un mundo en donde la inmensa mayoría de las personas vive exclusivamente de lo que cultiva o de lo que cosecha. Hay un nuevo mundo, y en ese sentido Latinoamérica llevó a la delantera en la transformación del planeta hacia este nuevo mundo. No necesariamente en términos felices, podríamos decir. Pero este nuevo mundo es un mundo en donde regiones enteras se cultivan para alimentar a otras. Este nuevo mundo dio lugar a lo que voy a llamar en términos, tal vez groseros, un embudo agroexportador. Que no es otra cosa que un territorio destinado a producir para abastecer el consumo de centros distantes. Y por lo tanto expuesto a un flujo interconintidental de trabajadores, pero también de bienes y de capital. El río de la Plata, en ese triángulo, se enrolaba ofreciendo proteína salada en forma de carne salada, de ajo, que salía de los puertos y alimentaba ese triángulo en el que la gente, no por su voluntad, se movía, se movía el capital y se movían los bienes. Así avanza la agricultura y en la zona de las grandes pampas y de los campos aparece dentro del mar, ganadero y de pastizales un incipiente proceso de agriculturalización. La transformación del embudo sigue y hoy en día el precio de los granos ha disminuido muchísimo. Son baratos, tan baratos que nos permiten alimentar animales con granos que podríamos comer nosotros. En ese mapa del mundo que ven, los colores violetas muestran campos agrícolas que se usan para producir alimento para animales, no para humanos. Los colores verdes, en cambio, muestran chacras que destinan su alimento a los humanos. No es sorpresa que África todavía esté verde, al igual que India, mientras que las Américas, pero también Europa, están violetas. Producimos grano para alimentar animales. Esto está transformando América, este nuevo budo agroexportador y muestra las tendencias desde los últimos 15 años, más o menos, en azul se ven lugares que pierden ganadería y ganan agricultura, en rojo y naranja se ven lugares donde aumenta la cantidad de ganado. Como pueden ver, vivimos, yo diría, tres grandes síndromes en estas tierras. El avance de la ganadería en tierras donde antes había mucho más naturaleza, el desplazamiento de la ganadería por agricultura pura de estos granos país, sobre todo, y soja, y finalmente algo nuevo, que es ese foco verde que aparece cerca del centro sur de Brasil, que es la emergencia o la aparición de cultivos nuevos para nuestro continente en estos 30 años, caña y eucaliptus, que aumentan enormemente su área y sobre todo su productividad. En estos 15 años producimos 5 veces más carne, pero producimos 74% más de granos. Y estos cultivos que emergen especiales nos llevan a que produzcamos el doble de etanol de lo que producíamos hace 15 años y 4 veces más pulpa de papel. Si sumamos a Uruguay en este análisis es 5 veces más pulpa de papel. La globalización que experimentó el planeta tiene como protagonista Latinoamérica. Molió la sociedad y creó este embudo que no para. Cada vez exportamos más tierra, más mar en los productos que circulan en el mundo. ¿Qué queremos hacer con la tierra en el continente? Con su renta, con sus contribuciones a la sociedad. Bueno, eso depende de nuestras decisiones, del comercio global, del papel que la humanidad le dé a la mitigación de los gases invadaderos, de esta cuestión de la zoonosis que nos vuelven a golpear en la cara en esta última pandemia y nos hacen ver que pueden cambiar las cosas, y de los hábitos dietarios, algo de lo que vamos a hablar mucho hoy. COVID está jugando de algún modo como un experimento de ver cómo estas cuatro cosas cambian ante perturbaciones de este tipo. Mi sensación es que el COVID está disparando cambios que van a acelerar aún más el embudo. En un continente tan urbanizado, y esto es una cosa que dejo para el resto del evento hoy y los talleres, tenemos un deseo muy grande de reconectarnos con la tierra, todas las personas, realmente, fuerte, pero a la vez nuestro continente parece ir en la dirección opuesta. Voy a hablar desde nuestro ámbito de trabajo, la respuesta alimentaria ante la pandemia por COVID, desde lo que es nuestro Instituto Nacional de Alimentación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Algunas cuestiones que me parecen importantes en Uruguay, veníamos observando un proceso de deterioro de algunos indicadores que nos mostraban que el tema del hambre en Uruguay no estaba resuelto, y bueno, informes publicados en el pasado año con información relevada en el año 2018 y 2019, nos encontramos con una proporción importante de población que ya padecía inseguridad alimentaria moderada y grave, o sea, en Uruguay la prevalencia de la malnutrición en todas sus formas sigue siendo un problema, y hoy, frente a esta situación compleja que nos coloca la pandemia, obviamente que estamos ante un riesgo altísimo de que estas cifras se incrementen. Nuestra forma de encarar esta temática es desde una perspectiva de mirada del sistema alimentario, nosotros tenemos que poder comprender los grandes problemas que tiene nuestro sistema alimentario, entendiendo los tres grandes componentes, lo que es la cadena de suministros, los entornos alimentarios y los comportamientos de los consumidores, y cómo eso determina la calidad de la dieta y los resultados sobre el estado de salud y de nutrición, y por supuesto que también las repercusiones sociales, económicas y ambientales que esto tiene. Pero otro aspecto que hemos tratado de desarrollar desde esta mirada del sistema alimentario es fortalecer todo lo vinculado a las compras públicas, a la producción familiar y a la pesca artesanal, ahí Uruguay tiene establecida una ley donde establece una reserva de mercado del estado para comprar directo a productores familiares y allí hemos apuntado a fortalecer todo lo que es la compra de cercanía y nos estamos abasteciendo y estamos cubriendo todo el norte del país con verduras, frutas, miel y huevos adquiridos a productores familiares, en la zona centro estamos adquiriendo pescado de río para servicios de comedor y en la zona de canelones, el cinturón de Montevideo, estamos comprando verduras, frutas y miel para la población estamos trabajando mucho en revalorizar los alimentos naturales mínimamente procesados y generamos un convenio eso fue a finales del año pasado con una organización social que se llama Redalco que se encarga de rescatar alimentos, verduras, frutas de chacras y del mercado mayorista y así estamos rescatando en este momento 40 toneladas mensuales de frutas y verduras que parte de ello es volcado a ollas populares y a merenderos con el fin de facilitar el consumo de alimentos frescos de calidad que es una población que obviamente tiene graves problemas para el acceso a este tipo de alimentos. En suma, las líneas que hemos priorizado en esta emergencia en lo que tiene que ver con cadena de suministro es aumentar la inversión para facilitar las compras locales a la agricultura familiar. En cuanto a entornos alimentarios hay un tremendo esfuerzo en todo lo que tiene que ver con mejorar el acceso físico, la disponibilidad de alimentos, la asistencia alimentaria en la cual ha sido realmente muy desbordante en lo que va de este último año, pero por otro lado impulsamos la necesidad de medidas regulatorias. A Uruguay le ha costado mucho implementar un sistema de etiquetado nutricional frontal que en este momento está vigente, pero entendemos que las medidas regulatorias para mejorar los ambientes o los entornos son absolutamente necesarias y seguramente un paso más que debamos dar en el corto plazo tiene que ver con regular la publicidad y los elementos persuasivos que hay en las etiquetas de los alimentos. En cuanto a comportamiento del consumidor, la necesidad de impulsar consumidores más responsables, más informados nos parece que también es un aspecto clave y ahí trabajamos muchísimo con centros de primera infancia, el instituto tiene a su cargo todos los centros CAIF del territorio nacional y así trabajamos mucho en generar vivencias en torno al alimento, el aprender a comer alimentos frescos y de calidad desde a es temprana y por supuesto que estamos abiertos como institución a la investigación y al fortalecimiento del monitoreo de la seguridad alimentaria, nos gusta trabajar con la academia aprendemos mucho y creo que allí tenemos desafíos importantísimos por delante como sociedad. Coordino junto con Lori Beth Clark el proyecto COVID Foodways que es un proyecto interdisciplinario que surgió el año pasado con investigadores, artistas y estudiantes de diversos países, muchos están presentes hoy acá, para tratar de entender el efecto de la pandemia y de las medidas tomadas en cada lugar ante la emergencia sanitaria sobre distintos componentes del sistema alimentario. En la presentación de ahora quiero comentarles que fue un trabajo de investigación desarrollado por estudiantes de la licenciatura en gestión ambiental de la Universidad de la República localizados en el Centro Universitario Regional del Este en Maldonado quienes trabajaron sobre este tema analizaron distintos aspectos y hoy van a compartir con todos ustedes una parte de la investigación que realizaron en este contexto. Algunas conclusiones preliminares que hemos sacado de nuestros resultados es la evidencia de fallas o debilidades en muchos de los componentes del sistema alimentario así como fortaleza en otros aspectos. Las dificultades en el acceso a los alimentos por poblaciones socioeconómicamente más vulnerables o por la crisis económica a raíz de la crisis sanitaria. Y bueno hemos notado una gran inseguridad alimentaria desde las poblaciones más vulnerables. A su vez también observamos modificaciones en las prácticas de venta y de consumo de los alimentos sobre todo en los primeros meses de esta emergencia sanitaria así como múltiples estrategias resilientes frente a la crisis sanitaria económica tanto públicas como privadas tanto individuales como colectivas que bueno haciendo referencia un poco al resurgimiento de las huellas populares. Por otra parte también observamos aspectos resistentes en la producción y en la distribución de alimentos como decíamos anteriormente. Este proyecto recibió el apoyo de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República con lo cual vamos a seguir trabajando a lo largo de este año y la idea un poco es hacer ese seguimiento porque nos interesa muchísimo la pregunta de Néstor no sé cuánto de estas respuestas de la buena resiliencia del sistema es sostenible en el tiempo entonces la idea a lo largo de este año es volver a consultar y ver si también la percepción de las personas sobre si esto era una oportunidad un riesgo y los cambios que hicieron colectivos e individuales si los pudieron sostener y si esto entonces tiene una proyección esos buenos aspectos que encontramos les doy la bienvenida a esta sección de galería que pretende presentar productos y herramientas generadas en el último año del 2000 a la actualidad ha habido un cambio impresionante en el volumen y el valor de lo que cruza fronteras en términos de alimentos el doble en volumen el triple en valor no para de crecer cuando otros aspectos del comercio internacional se frenan y eso nos lleva a preguntarnos un montón de cosas tenemos que exportar más productos de la tierra y del mar cuáles a qué mercados es importante el mercado interno para el sector productivo o no qué y quiénes ganan y pierden con la exportación qué pasa con el ambiente cómo deberían ser los sistemas agroexportadores no tenemos respuesta para esto pero confiamos que lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos parados hoy y en ese sentido nos hemos enfocado en cinco productos de agroexportación que representan dos tercios de todo lo que exporta el Uruguay son la pesca la pulpa de papel la carne la soja y el arroz poder identificar dónde están los focos de conflicto de discusión en cada una de estas cadenas por ejemplo el ambiental sabemos que para la carne las emisiones de gases invernaderos están en la mira para la pulpa de papel el agua verde el agua de lluvia para el arroz el agua azul el agua que sacamos recursos de arroyos de embalses en la soja la degradación de suelos también la discusión de quiénes ganan con esto quiénes lo manejan algunas de estas producciones son muy concentradas otras están muy distribuidas la idea es ver la realidad de la manera más articulada integrada y amigable posible para que discutamos mejor la plataforma cocinería colectiva lo que busca es justamente identificar o sea busca generar una plataforma que sea abierta y colaborativa que se basa en la colaboración y la solidaridad y lo que busca justamente es fortalecer la circulación de saberes en la cocinería colectiva lo que tratamos es identificar las semillas de cambio tratamos de identificar una multiplicidad de iniciativas que en Uruguay están teniendo lugar en torno a la alimentación sostenible justamente la idea de esta plataforma que busca justamente identificar esas semillas de cambio y transformación busca por un lado entender la alimentación sostenible como con una visión sistémica donde justamente en la alimentación incluye la dimensión de producción de consumo de cómo se rescata la cultura del tema cómo se aprovechan los recursos los residuos lo que es interesante es que en este proceso que comenzamos Silvana Gabriela Torres y yo y ahora se han sumado otras personas a la plataforma hemos identificado más de 70 80 iniciativas en Uruguay que apuntan hacia la alimentación sostenible esta iniciativa que busca o está así como está Redalco está Hueltas Orgánicas está Slow Food hay una multiplicidad está las composteras o sea es realmente interesante ver ese panorama de iniciativas de gente joven de huertas colectivas o sea iniciativas que vienen desde el Estado de diferentes colectivos pero es importante generar sinergia entre todas ellas para que tengan un mayor impacto en un proceso de cambio y de transformación voy a ser muy breve porque en realidad el video creo que cumple con la función de contar sobre sobre qué es el proyecto y fue hecho con esa intención de narrar un poco la historia de este grupo cómo se conformó y lo que está interesado en investigar finalmente la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia atención porque hace pocos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19 han informado ya que consideran al coronavirus como una pandemia En esta sección vamos a arrancar con algo que llamamos diálogos y que busca reunir a expertos para que pensemos o tratemos de responder una pregunta muy grande que es ¿qué comemos? pero esa pregunta de qué comemos la podemos plantear de dos maneras la primera es ¿qué podemos comer? para mucha gente la pregunta es esa ¿qué puedo comer? ¿qué permite bolsillo? ¿acceso a qué tengo? la otra cara de la pregunta es ¿qué deberíamos comer? y ahí quienes tienen resuelto que pueden comer se preguntan ¿qué deberían comer? por nuestro bienestar por el bienestar de otras personas por el bienestar de otros seres y por el bienestar del planeta entero y por último ¿qué producir para poder comer como deberíamos? ¿cómo producirlo? ¿estamos usando nuestras tierras nuestros males de forma inteligente y sobre todo de forma justa para nosotros para la gente que venga después? bueno con esas preguntas quiero presentarles a los cinco participantes que tenemos ahora que son Alejandra Girona de la Universidad de la República experta en nutrición y en seguridad alimentaria también experta en nutrición y seguridad alimentaria a quien ya tuvieron el placer de escuchar que es a María Rosa Curuchet que está en el Instituto Nacional de Alimentación a ellas desde Uruguay también de Uruguay las acompaña nada más y nada menos que el presidente del CONICIT el organismo de financiación de la ciencia más importante del Uruguay y es Miguel Sierra también experto en cuestiones de producción de alimentos vamos a sumar a las perspectivas de ellos la de dos participantes que vienen de afuera de Uruguay uno muy cerquita que se sentió la dieta médico y actualmente trabajamos en su doctorado en cuestiones de la alimentación de los argentinos y sus huellas sus huellas en salud sus huellas en el ambiente y a Guillermo Ortono Crespo de Estocolmo como han visto Estocolmo está muy presente aquí experto en el mar como fuente de alimento y cómo se usa el mar por la humanidad esta práctica para mí tiene como resultado un predominio muchas veces de un discurso normativo y es importante reflexionar sobre esto porque sobre él se sustentan muchas de las acciones de las políticas de los programas alimentarios que fueron nombrándose a lo largo de la mañana y me parece que hoy más que nunca y esto es una opinión muy personal debemos hablar de comida como una construcción ideológica con componentes simbólicos con muchos componentes simbólicos y en donde más que mantener un cuerpo sano la comida es una materialización emblemática de la condición social de nuestra identidad y yo diría que señala hoy más que nunca las diferencias sociales Helmar dice que el alimento es parte esencial del modo como la sociedad se organiza de cómo las personas de cómo los seres humanos entendemos el cuerpo y entendemos nuestras necesidades y vaya que desde hace más de un año cuando aparece COVID la sociedad se ha organizado de diferentes maneras para alimentarse pero también para alimentar a otros y denunciar la injusticia alimentaria a la que estamos sometidos muchas familias en el Uruguay y en este mundo tan contradictorio la disponibilidad de alimentos es suficiente para abastecer a toda la población para que todos puedan comer y sin embargo nos movemos hoy entre la inseguridad alimentaria el hambre una palabra totalmente deplorable y una industria que nos propone que debemos super alimentarnos para cubrir nuestras necesidades nutricionales pensábamos que el riesgo que teníamos todos frente a este bicho era muy parecido para todos que todos nos podíamos morir que todos teníamos igual de riesgo de morirnos ante el bicho y los países fueron ejecutando diferentes políticas para proteger a su población sin embargo a medida que fueron pasando los meses nos fuimos percatando de que no toda la población estaba en el mismo riesgo y más allá de la clásica visión de que las personas mayores tienen más riesgo que las personas jóvenes lo cierto es que empezaron a aparecer datos muy concluyentes muy certeros de que existían ciertas personas con un cierto perfil de salud que tenían mayor riesgo y el primero que saltó la vista fue el de la obesidad pues encontramos que no solamente la obesidad estaba vinculada a las formas graves del COVID sino también otras enfermedades que forman parte de esta bolsa de patologías que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión las enfermedades pulmonares como el asma la bronquitis crónica o el emfisema la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares como las enfermedades coronarias o los accidentes cerebrovasculares y la conclusión es que todas estas enfermedades comparten algo en común que es un estado de inflamación sistémica y que la forma grave del COVID no es más que una reacción exagerada del sistema inmunológico mediante una respuesta inflamatoria el año pasado en septiembre más o menos el editor en jefe de la revista de Lancet publicó un editorial comentando de que a pesar de que todos los medios de comunicación y que nosotros mismos decimos la pandemia en realidad lo que está sucediendo no es una pandemia sino que es una sindemia que es un concepto epidemiológico que se acuñó hace ya muchas décadas en donde interaccionan no solamente una entidad infectológica como es el COVID sino que también interaccionan una serie de factores de contextos muy particulares y en este caso es el estado de salud general malo de la población mundial y esto es muy importante porque estas enfermedades que generan una mayor predisposición a las formas graves del COVID no son enfermedades causadas genéticamente no están determinadas genéticamente si bien hay cierta predisposición genética por supuesto están determinadas principalmente por dimensiones de los estilos de vida que tenemos hoy en día la mala alimentación el consumo excesivo de alcohol el sedentarismo y por supuesto el tabaquismo quizás a muchos les sorprenda pero la alimentación insalubre es responsable de aproximadamente un cuarto de todas las muertes prematuras a nivel mundial es decir para quienes pensaban que quizás el tabaquismo y el sedentarismo eran los factores de riesgo más importantes en realidad las formas inadecuadas de alimentación son incluso más importantes que el tabaquismo y cuando hablamos de formas inadecuadas de alimentación estamos hablando de que las dietas tienen poco de lo que nos hace bien y tienen mucho de lo que nos hace mal yo creo que nadie se sorprendería de pensar de que el perfil de consumo de alimentos de Uruguay es muy similar a la Argentina de hecho tenemos perfiles sanitarios muy similares con alta prevalencia de obesidad en adultos en niños y en adolescentes la calidad de la dieta de los países del CONOSUR de Argentina Uruguay de Chile son las peores de toda la región como conclusión las dietas actuales son insalubres e insostenibles y la adopción de dietas saludables es fundamental para reducir la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y nuestra dependencia a los fármacos a las terapias intensivas también puede reducir la demanda de tierra y emisiones de gas efectivo en monadero pero puede aumentar la demanda de agua dulce y energía fósil dependiendo del tipo de sistema productivo que se trate y como muy importante la mitad de la población no puede costear una dieta saludable y el sistema alimentario no provee alimentos suficientes me parece que lo primero es rescatar la necesidad del abordaje del tema de la alimentación desde un punto de vista de la complejidad y ahí estamos viendo y se vio en estas presentaciones y lo vemos permanentemente la necesidad de interconectar y concebir lo alimentario como un evento biológico económico social y cultural y que pocas veces nos damos los espacios y el análisis en esta visión transdisciplinar que es fundamental como han dicho algunos expositores anteriores y uno lo percibe en distintos expertos se considera que el sistema alimentario está roto por varias como varios emergentes uno es el tema de los problemas nutricionales como se decía allí el sistema alimentario actual está generando unos 2.000 millones de personas con sobrepeso unos 1.000 millones con malnutrición por tanto es un sistema que desde ese lado nos está demostrando que no está funcionando bien es un sistema que genera un tercio de los desperdicios del consumo humano se están desperdiciando está generando fuertes impactos en los recursos naturales pérdida de biodiversidad emisiones de gases de efecto invernadero problemas de sostenibilidad de distinto tipo también concentraciones corporativas importantes el sector alimentario tiene una gran concentración en empresas proveedoras de insumos en supermercadismo etcétera también a esos niveles hay señales de problemas en cómo estamos concibiendo ese sistema alimentario por tanto es un un tema que es un desafío para todos de cómo mejorar un sistema que está dando señales de que cómo va tiene problemas serios de sostenibilidad y de equidad y de justicia por el tema que ustedes también decían ahí que hay un tema de accesibilidad a los alimentos que no siempre se está dando y eso va necesariamente asociado a los ingresos de la población en el caso de países como Uruguay y Argentina seguramente pero también en Uruguay el desafío es producir alimentos y riqueza nosotros la palanca del desarrollo si uno piensa sectores que puedan activar la economía de forma importante el sector alimentario es central y en ese sentido muchas veces lo estamos presionando más allá de lo sostenible de la carga sostenible a los sistemas de producción y estamos llevando a nuestros sistemas de producción de forma insostenible sea la producción de soja algunas producciones intensivas de ganadería etcétera por tanto este desafío de producir alimentos y riqueza nos lleva a ser muy cuidadosos y los que estamos en el tema alimentario y la producción y investigación agropecuaria estamos hablando de transiciones agroecológicas de la necesidad de producir de forma más sostenible respetando la biodiversidad bueno todo lo que ustedes saben de reducir las aplicaciones de productos sintéticos mantener y restaurar las áreas naturales proteger y hacer un uso eficiente de los recursos naturales promover la diversidad de hábitos integrar prácticas a nivel de paisaje facilitar la participación y el entrenamiento de productores y actores claves potenciar el intercambio de saberes está el saber científico pero hay un saber también en la sociedad en los productores en las mujeres rurales en las comunidades etcétera promover desarrollos rurales y territoriales más integrales entonces ese es un desafío claro que tenemos o sea tenemos que trabajar en las transiciones agroecológicas con respaldo de ciencia tenemos que generar evidencia nos falta en Uruguay más investigación y más resultados de realmente qué impacto está teniendo lo que hacemos y qué beneficios tienen prácticas alternativas y el último concepto que quiero referir es el de una sola salud creo que esto de la pandemia nos a todos nos nos alumbró digamos la conciencia de que la salud ambiental la humana la animal y vegetal están todas interconectadas y si uno analiza cómo surge el fenómeno del último COVID surge básicamente de un problema de poblaciones subalimentadas en China que van a consumir a mercados en la zona de Wuhan animales salvajes esos animales de alguna manera tenían resistencia a virus que es lo que estamos viendo también estas producciones insostenibles que deseamos hoy y el uso indiscriminado de medicamentos a nivel de animales y de protección vegetal están generando resistencias que luego pasan de especie en especie y explotan en esta pandemia o en esta sindemia como se decía por tanto esto que se veía como muy abstracto lo estamos viviendo muy en carne propia y entendemos que este concepto vino para quedarse y también es una buena es un buen disparador para pensar las cosas de forma integral y no transfranguentadas como hasta ahora y quería compartir mi perspectiva como científico de una organización académica encargada de interactuar con la comunidad pesquera a la hora de producir alimentos entonces quería empezar reflexionando sobre un reporte de la FAO que salió el año pasado este reporte de la FAO nos habla de dos trayectorias que no son muy prometedoras para alimentar a una población mundial que está en aumento nos demuestra en principio que el consumo de alimentos provenientes del mar a lo largo de los últimos 50 años ha ido incrementando que yo veo como algo positivo desde los últimos 50 años se ha duplicado el consumo de alimentos marítimos y oscila los 20 kilogramos por persona eso no debería ser un problema de no ser por la trayectoria de los stocks de las poblaciones de pescado a nivel mundial este mismo reporte de la FAO nos enseña otra trayectoria que va en la dirección opuesta del número de poblaciones sobreexplotadas que por desgracia en el año 2020 llegó al 34,2% a nivel global entonces este reporte de la FAO que sale que a dos años nos enseña una población en aumento que depende más y más de los alimentos que vienen del mar y un nivel de sobreexplotación que no nos va a permitir a lo mejor alimentar a esta población creciente y hay una falta bastante preocupante de información independiente por parte de la sociedad civil o académicos como muchos de nosotros que no tenemos acceso a este tipo de procesos otro problema otro reto que afecta especialmente al sudeste del sudeste atlántico todo lo que son las aguas de Argentina de Uruguay de Brasil es que después de 70 años estas aguas del sur del Atlántico no tienen una organización de estas de las que os está hablando de manejo regional y eso permite que flotas internacionales como pueden ser la española o la china o la surcoreana pesquen de forma no sostenible de forma no regulada en estas aguas y al fin y al cabo esto lo que hace es que aumenta la presión sobre los ecosistemas costeros de estos países entonces hay un vacío de gobernanza un vacío legal que no se va a resolver con la cooperación única entre gobiernos y que requiere de una participación más activa de la sociedad civil y también de un tipo de colaboración que quería hablar de ella hoy que es la colaboración entre instituciones académicas y la industria y yo soy parte de una iniciativa en el Centro de Resiliencia Estocolmo el acrónimo en inglés es SIVOS y la traducción al español es un poquito compleja pero para explicarles un poco es una colaboración que se lleva se viene llevando a cabo desde hace cinco años entre investigadores de universidades como la de Estocolmo y la de Stanford entre otras con diez de las quince compañías pesqueras y procesadoras más grandes del mundo y esto es importante porque lo que está fallando es es la implementación de alguna de estas legislaciones para el manejo pesquero y lo que intentamos hacer en nuestra teoría de cambio la que nos motiva se basa en la premisa que si los peces grandes del sector si las grandes compañías pueden cambiar su comportamiento pueden tomar las riendas de lo que es la sostenibilidad pesquera puede que creen un efecto dominó en la industria para cambiar los estándares para incrementar los estándares de sostenibilidad para reducir los descartes y el desperdicio que hemos visto a lo largo de estas últimas décadas que las organizaciones gubernamentales no han sido capaces de traer este cambio tan necesario comparto lo que se ha planteado desde distintas perspectivas en relación a este tema tan amplio y tan complejo que claramente todos coincidimos en eso pero yo tengo una mirada un tanto optimista en cuanto a que hay se están gestando cambios interesantes desde distintos niveles y creo que en eso este evento es parte de ese síntoma donde hay procesos de cambio que muy lentamente gradualmente se vienen expresando y hay un núcleo académico de población general de sociedad civil de estados que están hoy entendiendo que proteger nuestros sistemas alimentarios no es solo una cuestión económica sino que es una cuestión de supervivencia de la humanidad y ahí hay mucho por hacer yo estoy convencida que en este proceso de cambio que venimos haciendo nuestra contribución considerando lo que decían hoy al inicio de este evento que somos agentes de cambio hoy estamos trabajando mucho en vincular desde edades muy tempranas con alimentos frescos con entender de dónde vienen los alimentos su origen el aprender a degustarlos hay mucho trabajo en ese sentido obviamente todavía es insuficiente pero hay mucho trabajo allí toda la conciencia que tenemos que tener en reducir la exposición desde edades tempranas a productos ultraprocesados excedidos en grasa en sal en azúcar reconocer esta cuestión de proteger nuestras culturas alimentarias lo que es fortalecer los circuitos cortos las compras de cercanía facilitarle al consumidor el acceso físico y económico a alimentos frescos creo que es gran parte del proceso de cambio para enderezar estos sistemas alimentarios y en esto de empoderar también al consumidor para tomar decisiones más informadas creo que invertir en educación en promoción en revalorización de cultura en generar identidad cultural en retorno a los alimentos a sabores a olores a la transmisión intergeneracional de saberes creo que son líneas determinantes hoy sobre las cuales necesariamente tenemos que trabajar y reconocer la relevancia y el valor que eso tiene pero sin dejar esto porque mucho de ahí estamos colocando la responsabilidad en las decisiones de las personas también obviamente necesitamos medidas regulatorias y creo que en eso debemos ir entendiendo esa necesidad de impulsar medidas regulatorias que mejoren los entornos o los ambientes alimentarios y allí a todos aquí en la región Argentina hoy está con un proyecto de ley Uruguay le ha dado mucho trabajo implementar su etiquetado nutricional de advertencias donde se informa rápidamente y sencillamente al consumidor sobre la composición de nutrientes críticos vinculados con enfermedades no transmisibles y con obesidad como una medida que es necesaria para orientar tomas de decisiones rápidas pero claramente con eso no alcanzan seguramente tenemos que trabajar que documentar que investigar mucho más en la necesidad de implementar medidas que regulen la publicidad que estudien el impacto que tiene la exposición a publicidad muchas veces confusa engañosa no ética específicamente dirigida a niños y adolescentes de productos que están mal formulados que están excedidos en azúcar en grasa o sal que de alguna manera moldean preferencias y orientan después a que ese consumidor genere una costumbre alimentaria basada en el consumo de alimentos industrializados o ultraprocesados que cada vez más se va perdiendo esas habilidades culinarias o el uso de alimentos frescos y la cocina casera nosotros muchas veces trabajamos con la ciudadanía en ir rompiendo algunos de esos mitos no siempre es más caro cuando uno se enfoca a estacionalidad se enfoca a cocinar en casa a preparar sus propios alimentos es mucho menos costoso el planteo que hizo María recién políticas concretas que se pueden llevar adelante para lograr una alimentación más saludable y le vamos a llevar esa pregunta a Ezequiel respecto a su trabajo acá hay una simplemente estoy tomando una de las preguntas que aparecen acá ¿cómo en un análisis como el que haces vos Ezequiel se puede incorporar la dimensión ética y política? ¿y en qué medida las dimensiones que vos mirás pueden conectarse con acciones políticas concretas? Me parece que tenemos que empezar a conversar en términos transversales a incorporar más disciplinas a no tenerle miedo a la charla con personas de otros ámbitos y sobre todo a ser más flexibles nuestras formas de pensar y esta pregunta es para Guillermo y para Miguel ¿cómo desde la ciencia logramos conectar la perspectiva muy nacional donde están arraigadas la mayoría de las políticas con esta situación súper globalizada del sistema alimentario donde los investigadores o los creadores incluso los artistas se pueden ubicar para vincular estas dos dimensiones o estas dos escalas? En el ámbito de la pesca internacional lo primero que hay que hacer es monitorear tus propias actividades y las de tus vecinos porque eso te va a permitir si monitoreas tu flota si monitoreas tus puertos y elevas los estándares a lo mejor resulta más fácil mejorar el comportamiento de las flotas que vienen desde fuera y en el contexto de Uruguay y Argentina creo que el primer paso que me da mucha pena que no se haya tomado hace mucho tiempo es la creación de un organismo regional que dé poder a los países ribereños para el manejo de los recursos pesqueros porque en este momento de nuevo las flotas del este asiático y de Europa se están aprovechando de ese vacío legal de no tener ojos ahí fuera para beneficiarse ellos solos entonces tiene que ser una colaboración entre científicos líderes políticos y artistas para para reconceptualizar cómo vemos este espacio compartido y evitar que algunos sigan saliendo con las suyas sobreexplotando nuestros recursos bueno en total sintonía con Guillermo a ver yo creo que todo ahora es es local es todo global y local al mismo tiempo me parece esas escalas están interpenetradas permanentemente lo global lo regional y lo nacional por tanto creo que la investigación hay que seguirla concibiendo en redes internacionales tenemos que aportar a normativas también en los espacios que se abran a nivel global interactuando con actores de otras partes del planeta obviamente siempre contextualizando y no copiando no es cortar y pegar o sea no disfrazar indicadores para que nos den bien no es esa la idea pero tampoco ser ingenuos de copiar cortar y pegar a veces indicadores que traemos de otros lados y no están adecuados a nuestras realidades y eso requiere hacer investigación en nuestros contextos pero en el marco de redes que son locales y que tenemos que traer las mejores capacidades a interactuar con nuestros equipos de trabajo lo otro también es todo el tema de certificaciones yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho cómo certificamos las bondades de nuestros productos si son más naturales si son más sostenibles si son más agroecológicos eso tiene que estar respaldado en evidencia científica y ahí también tenemos que hacer un trabajo con los actores locales pero también internacionales que nos ayuden a generar sistemas de certificación robustos que sean confiables a los consumidores finales y bueno en ese sentido creo que hay mucho por hacer y que no es antagónico al revés eso es complementario la dimensión global y local siempre teniendo claro que uno tiene que tener muy claro sus objetivos y sus intereses entonces por tanto vincularse al mundo desde un lugar de inteligencia y de personalidad no desde un área no desde un ámbito de sumisión y de ingenuidad pero el aislamiento no es buena cosa el integrarse globalmente ingenuamente tampoco excelente muchísimas gracias por reflexiones que son respecto a la ciencia pero sobre todo a la política en el sentido más profundo bueno una pregunta muy personal tal vez para María Rosa y para Alejandra ¿estaremos en una moda? ¿estaremos oscilando de un lado a otro? ¿o estamos viendo un cambio profundo ya no como individuos sino como sociedad? yo creo que estamos en gran medida frente a un cambio cultural en relación a cómo nos enfrentamos y cómo valoramos los alimentos claramente ese cambio cultural aún somos minoría no es un tema general poblacional pero tenemos que trabajar para ir ampliando esto nosotros no comemos para nutrirnos sino que comemos en relación a costumbres a tradiciones a historias a lo que tenemos en nuestro entorno y hay mucho que trabajar ahí en dar valor lo que sí vamos viendo es que cuando uno expone y nos exponemos fuertemente a experiencias a vivencias vinculadas con cocina vamos contagiándonos más en el hacer y en comer más proporción de alimento fresco y comida casera ese creo que es la gran meta en este momento si apuntamos hacia un estilo de vida saludable y sostenible es comer más comida de verdad que podemos decir comida basada en alimentos frescos apuntando a la estacionalidad a la diversidad de colores a tradiciones a sabores y olores propios de nuestros contextos de nuestra región aportando a lo que dice María creo que también tenemos que pensar en un mundo globalizado en donde la alimentación no está por fuera en donde hoy como les decía me parece que las personas realmente a la hora de decidir tienen tanta información tanta información no ética que es muy difícil si a esto le sumamos los grandes problemas que tenemos en América Latina de pobreza de exclusión realmente es como creo que la palabra que más se ha repetido es el tema de la complejidad pero yo quiero agregar además que me parece sumamente importante cuando cuando hablamos de comida porque insisto en que tenemos que hablar de comida las personas no eligen hidratos proteínas y grasas sino que eligen comida me parece que es fundamental el diálogo social entender cuáles son las representaciones sociales en relación al comer y el dar de comer de las personas si realmente no entendemos eso si no entendemos cuáles las subjetividades que subyacen detrás de cada una de las elecciones teniendo en cuenta obviamente la multiplicidad de factores que intervienen si no empezamos a pensar en clave de multidisciplina ojalá que esto sea cada vez más más grande va a ser difícil que logremos cambios yo soy menos optimista que María Rosa sí creo que se están produciendo cambios pero muy lentos y la batalla contra el sobrepeso y la obesidad es una batalla que en el mundo está perdida que está demostrado que no basta la educación alimentaria y nutricional para lograr cambios por lo tanto realmente creo que necesitamos más de conocimiento del comportamiento alimentario de las representaciones de los significados que están vinculados a la alimentación Buenas tardes muchas gracias primero que nada agradezco mucho la invitación a decir por lo menos unas palabras en nombre de la universidad en este acto de cierre muchas gracias por invitarnos a participar de este evento y en particular es un gusto para el Ministerio de Ambiente del Uruguay poderlo cerrar nos hemos acercado al conocimiento acerca de la comida de lo que comemos de cómo lo producimos desde muchos ángulos el componente de la inteligencia asociado al conocimiento tiene que tener al lado el componente de la justicia para que tengamos un mundo mejor y en ese sentido han aparecido montones de ángulos en todo el evento acerca de cómo deberíamos ir hacia ese mundo más justo con la comida justo para los humanos justo para la naturaleza para las otras criaturas algunas de las cuales nos comemos también y en ese sentido un lugar central ocupó en muchísimas las discusiones el Estado el Estado en todas sus formas sus políticas ¿qué hacemos con un sistema alimentario que es global y le queda grande a los estados nacionales? y otro paso más que es que la gobernanza es mucho más que los estados gobernamos desde organizaciones que tienen poder y que pueden mover también las cosas gobernamos incluso desde la generación de conocimiento a veces sin saberlo esa complejidad del sistema alimentario nos asusta y nos resta poder cuando la miramos en tantos ángulos pero también nos devuelve otra cara de la moneda y es que tenemos muchos puntos de entrada para transformar al mundo ha sido evidente para mí que estamos viviendo en términos de una transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles y hacia dietas más saludables estamos viviendo como un momento de reagrupación de fuerzas y de reconsiderar las estrategias hacia esa transición por un lado cómo convertir la pandemia en una oportunidad a pesar de que por otro lado las cosas parecieran querer regresar a la vieja normalidad y aún esos cambios que han ocurrido durante la pandemia cómo hacerlos sostenibles especialmente aquellos que han ocurrido a nivel local a nivel nacional hoyas populares huertos populares cantinas hemos escuchado también que crear sinergias y crear comunidades es muy importante sin embargo me pregunto no con ánimo crítico sino con legítima curiosidad si esta sinergia es lo suficientemente transversal si estamos llegando a más sectores si no hay límites ideológicos si no hay límites de clase si no hay límites de género de raza o de edad todo lo que he escuchado en estos días parece sugerir que no que de hecho es una narrativa transversal y que no va encontrando límites estamos hablando de nuevos relatos porque queremos que sean más transversales aún y estos nuevos relatos serán generadores de nuevas identidades nos vemos Gracias por ver el video.